Y bien clases sin muchos rodeos les quiero mostrar la forma correcta para cambiar la contraseña del cierre de nuestras maletas En la descripción o en el primer comentario les voy a explicar que es todo esto pues de los cierres TSA Ya que para ahorrar tiempo y para ir directo al grano vamos a ver como esto se hace Cuando compras tu maleta esta no trae ninguna llave Esto que pueden ver acá es para si en alguna situación aduanas requiere por emergencia Pues abrir tu maleta ellos la podrán abrir Así que no te preocupes no tienes ninguna llave maestra Como cambiamos nosotros la contraseña de nuestra maleta Lo primero es poner pues el código pues que tiene nuestra maleta actual Que en tu caso es muy probable que sea 000 Ya que si la compraste nueva este es el código que traen pues de fábrica Así que si colocamos 000 es la única forma en la que podremos abrir nuestra maleta Bien entonces una vez colocamos la contraseña en tu caso 00 o la que ya tenía Pues lo que sigue es presionar este botoncito que tenemos por acá En mi caso es un botoncito rojo en sus casos puede ser negro y puede estar en un agujero Por eso tienen que buscar algo muy fino Pero bueno vas a buscar ese botoncito que tenga tu maleta Entonces en algunos casos con usted presionarlo si tiene la contraseña puesta se va a quedar presionado Pero en nuestro caso que es en el de este tutorial tendremos que dejarlo presionado Como pueden ver no se queda sino que hay que mantenerlo presionado Una vez se quede presionado o tú lo tengas presionado Lo que sigue como tercer paso es poner el nuevo código que queremos Que en este caso yo voy a poner 32 para poner una contraseña fácil Ustedes pongan la que ustedes quieran y memoricenla Anótenla ya que esta será la única contraseña con la que puedan ustedes abrir su maleta Una vez pues ponemos la nueva contraseña Lo que haremos es como pueden ver acá en mi caso soltar pues el botón ya Y vamos a darle al botón de abrir Le doy al botón de abrir y ya la contraseña estaría guardada En los casos que el botoncito se queda presionado Cuando damos en abrir se queda guardada y se dispara también hacia arriba Y ya esto sería todo Y simplemente ya si cambiamos la contraseña no va a abrir Únicamente abre si ponemos los 32 Que en este caso fue la que yo puse como prueba ¡Gracias! ¡Gracias!